Gracias a ambos, está en este momento Rubén Aguilar, el gocero presidencial, presidente de esta red de prensa, vamos a escuchar los medios. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió ayer un comunicado señalando la posición del gobierno de México con relación a este asunto. Leo de manera textual el comunicado. El gobierno de México recibió con sorpresa las declaraciones del presidente Hugo Chávez de Venezuela, en particular porque los gobiernos de los dos países acordaron por medio de sus cancilleres el pasado viernes 11 de noviembre trabajar para superar las diferencias surgidas a partir de la Cuarta Cumbre de las Américas dentro de un marco de respeto. Por otra parte, existe coincidencia con las declaraciones del ministro Alí Rodríguez a un periódico mexicano en el sentido de que, cito textual, en la relación entre México y Venezuela debe primar el mutuo respeto, la sinceridad y el debate sin adjetivos. Cierro la cita. No obstante lo anterior, toda vez que las declaraciones del presidente de Venezuela atentan contra la dignidad del pueblo y el gobierno mexicanos, México exige una disculpa formal del gobierno de Venezuela en el transcurso de este lunes 14 de noviembre. De no producirse esta disculpa, el gobierno de México procederá a pedir el retiro inmediato del embajador de Venezuela y llamar al embajador de México en ese país, reduciendo el nivel de las relaciones al de encargados de negocios. Estoy a su disposición. Esta es parte del comunicado, ya lo decía, sobre la Cancillería y esta situación tan polémica que se ha cerdido en torno a las relaciones México-Venezuela. El gobierno mexicano le ha dado prácticamente 24 horas a Venezuela para que se disculpe o reducirán las relaciones diplomáticas a su mínima expresión, es decir, a representantes de negocios exclusivamente. Vamos a escuchar la pregunta, si le parece. Desde luego que puede ser la Cancillería, eso corresponde a las Cancillerías. La disculpa a nombre del gobierno venezolano tendría que ser por parte de la Cancillería y en el transcurso del día, o sea, después, el día termina a las 12 de la noche, si esto no ocurre, pues de inmediato México actuará en el transcurso de este mismo día. Y, por otro lado, bueno, ayer se realizó la elección interna de candidato a la presidencia por parte del PRI. Ya tú has mencionado que no interviene en la vida interna de los partidos, pero ahora que ya prácticamente hay candidato en el PRI, me gustaría saber... Se confirma la presidencia este plazo de 24 horas para recibir una disculpa de Venezuela, ya son las 7 con 42 de la mañana, y si hasta las 12 de la noche esta respuesta o esta disculpa no se ha ofrecido, aún incluso por parte de la Cancillería venezolana, pues ya lo escuchábamos, retiraría a México a su embajador de ese país, ¿no? Y pedirían, obviamente, que el embajador de Venezuela se retire también de México y quedaría únicamente, ya lo yo, en cuestiones de negocios. Los negocios que tengan que ver entre México y Venezuela es lo único que quedaría a nivel, pues, diplomático, que ya no sería diplomático, sería comercial. Claro, pues ahí está la cuenta andando y la 7.43 ya. Vamos a ver qué pasa. Y en Estados Unidos se toman muy en serio los simulacros en un instante, le diremos por qué.